¡Vamos! 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 Viva el vuelco de la luz, bella con la flor, llena de bondad y de canto. El violín su cantarca sabe su reír y un sol saltó en la extranjera. Falta de sal, quisiera yo pintar, tu figura tan risuena, mujer por fe, y decir a quien me quisiera hoy, al sol de esta mirondita, ella es así. Toda la moneda que le sobra, que le sobra, que le sobra.